¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos Somos niños Y aunque tengamos poca edad Le pondremos corazón a nuestro cantar De derrotar Esa que ves mirando al mar Un saludo por amor a esta gran ciudad De fantasía escogimos el disfraz Que más da Para eso estamos en cana La, 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 la Si este coro suena como el de los niños ¡Oh, oh, 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 oh! Si este coro al cantar son más que bestias ¡Pa, pa, 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 pa! Si este coro siempre está moviendo el cuerpo ¡No pasa el cielo! ¡Que se cree que lo digan toda la gente! ¡Rap, rap, rap! ¡Abu, pa! ¡Este coro imponente, imponente! ¡Esto es nuestro lobo! ¡El so que está pecado! ¡Esto es nuestro lobo! ¡Esto es nuestro lobo! ¡Esto es nuestro trabajo! ¡Ale! 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 Quiero contarle a ustedes una bella historia, una fantasía y al fin es un día una realidad que os la voy a contar. Miren, hace nueve años que yo empiezo a soñar primero en la feria. Me gusta bailar, cantar sevillanas también, cosa muy normal. Ya llega febrero, hace dos años cambié mi traje Y cambié los encajes por el carnaval Sí, fue primero mi pueblo, qué bonito el pico Qué bien me lo pasé, y ya pasé dos años hasta la capital Yo me marché, los años me iban comiendo No podía ni estar en pie, pero la suerte nos acompañó Y al final triunfé, cuando volví a mi pueblo Comenzó otro sueño, pues cargamos muy hondo los sentimientos de los roteños Y aquí estamos todos, otro año más Otra vez nerviosos, pero ya vengo un tipo nuevo Es como los niños a ver, al coro de los niños una novena es Le queremos hacer, no vuelve nuestra misión, la pasión y el querer Trae una cosa, señores, que cura los males Cantarle a CAI, cantarle a CAI por carnavales, por carnavales ¡Aplausos! 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 ¡Oh, my money! Gracias. 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 ¡Ole! 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 Hay que ver la que se valía, o lo puedo yo jurar, con tres coros los niños, en un mismo carnaval. Ay Mariscal, esto va mal, porque el jurado que es bueno, duda en derrota, el de Miguel es buen de veneno. Pero señores, quedan los puntos, no se lo piensen ni un minuto. Pues nada, 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 digan si o no, nuestro bolito está junto al tipo, mucho mejor. Cuando quieras tu niño que esté llorando a lo de la gata, hay que morir que tal, veas como canarias, así, 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 guasar. Y se corran los niños, no quieren callar, la tontería y canto, canto de carnaval, de carnaval. Gracias. 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 Gracias.